Pequeña rosa, rosa pequeña, a veces diminuta y desnuda, parece que en una mano mía acabes, así que voy a cerrarte y a llevarte a mi boca, pero de pronto mis pies tocan tus pies y mi boca a tus labios, has crecido, suben tus hombros como dos colinas, tus pechos se pasean por mi pecho, mi brazo alcanza apenas a rodear la delgada línea de la luna nueva que tiene tu cintura, en el amor como agua de amor te has desatado, mido apenas los ojos más extensos del cielo y me inclino a tu boca para besar la tierra. ¡Gracias!